Lamentablemente la familia Valdés acaba de perder al último de sus integrantes con vida. La tarde de este 6 de enero se informó la pérdida de Antonio Gómez, el ratón Valdés. Este pasado 4 de enero el también comediante había cumplido 91 años de edad y a pesar de que hasta ahora se desconocen las causas de su pérdida, su sobrino Marcos Valdés únicamente detalló a través de su cuenta de Instagram que este comediante partió de este mundo durmiendo, acostado en su cama. Miguel Valdés, el sobrino del ratón, también compartió en redes sociales un video en donde aparece el comediante. En esta publicación se pueden leer las siguientes palabras. Te vamos a extrañar muchísimo tío. Amigos, hoy partió el ratón Valdés, Antonio. Finalmente acaba la dinastía Valdés. Una tristeza muy grande, pero sabemos que ahora ya está descansando. De igual manera la Asociación Nacional de Actores dio a conocer la pérdida del hermano de Manuel El Oco Valdés. En un comunicado La Anda escribió La Anda lamenta profundamente la pérdida de nuestro compañero Antonio Gómez Valdés de Castillo. El ratón Valdés, miembro de nuestro sindicato, nuestras condolencias a sus familiares y amigos. La dinastía Valdés estaba conformada por cuatro íconos de la comedia en México. Ramón, Germán, Manuel y Antonio. Cuatro leyendas que definitivamente dejaron huella en el cine, el teatro y la televisión. Antonio era el último de los hermanos Valdés que seguía con vida, ya que el 28 de agosto del 2020, lamentablemente perdimos a Manuel El Oco Valdés. Él se fue de este mundo a sus 89 años de edad. Antonio Gómez Valdés de Castillo nació un 4 de enero de 1930 en la Ciudad de México. Él comenzó su carrera de actor en la conocida época de oro del cine mexicano. Variedades de Mediodía, Las Mil y Una Noches, fueron algunos de los títulos donde ya destacaba el enorme talento que tenía. La comedia estaba corriendo por sus venas. En 1965, él compartió créditos con su hermano Tintán, en la producción llamada Tintanzón Cruzoe. Al año siguiente, él también formó parte del programa televisivo Operación Jaja. Con los polivoces también actuó en El aviso inoportuno y Ahí Madre, una de las películas más famosas de Eduardo Manzano y por supuesto de Enrique Cuenca. Aunque la década de los 80 disminuyó considerablemente su presencia en la televisión o el cine nacional, para la siguiente década él regresó con muchísima fuerza. Él estuvo en los programas participando junto a Héctor Suárez en La Cosa y Puro Loco. El último trabajo que pudo realizar Antonio, El Ratón Valdés, fue en 2019, en un episodio de la temporada 4 de la exitosa serie de Netflix llamada Club de Cuervos. A través de redes sociales se ha dado a conocer una muy hermosa fotografía donde aparecen los cuatro hermanos. Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón. Germán Valdés, también llamado Tintán. Manuel, el Loco Valdés. Y por supuesto, Antonio, el Ratón Valdés. A pesar de que ellos tuvieron otros cinco hermanos, ellos fueron los únicos que decidieron tomar el divertido camino de la comedia. Ellos amaban entretener al público de México. En esta fotografía podemos ver a los cuatro hermanos con unas sonrisas enormes, divirtiéndose mucho con su compañía. Sonrientes están posando a la foto. Y vale la pena mencionar que la que más llama la atención es la de Loco Valdés, dejando expuesta esa peculiar personalidad que tenía. Esta imagen se hizo tendencia en agosto del 2020, precisamente cuando El Loco Valdés partió de este mundo. Pero ahora, que lamentablemente el ratón también partió, está circulando nuevamente. Hasta este momento no se saben las causas de la pérdida de Antonio, aunque se sabe que desde hace tiempo él padecía de la enfermedad de Parkinson. Con la pérdida del ratón Valdés se termina una de las dinastías más representativas de México y Latinoamérica. Los famosos hermanos Valdés destacaban por su comedia, su talento actoral y musical, pero sobre todo en este divertido género. Pero precisamente el hijo de Don Ramón, a través de su cuenta de Twitter, escribió que le daba mucha tristeza la pérdida de su tío. Mencionando, te vamos a extrañar muchísimo ratoncito hermoso. El nieto de Manuel, el Loco Valdés, se enteró de esta triste noticia por uno de sus familiares, ya que a través de una pequeña entrevista él explicó que se encontraba en Tijuana. De acuerdo con Iván Valdés, esta noticia los tomó por sorpresa, ya que mencionan que el ratón Valdés era como un roble. Era una pérdida que ellos no se estaban esperando para nada. Parece ser que la familia cercana del ratón Valdés le dijo a Iván que simplemente el comediante se fue a dormir y ya no despertó. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así conmemoremos la pérdida de Antonio, el ratón Valdés, que él y todos sus hermanos sigan siendo recordados. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.